Mariel Santo, directora regional de educación, se refirió este jueves a los fondos descentralizados que no están llegando a los centros educativos y que debido a la ausencia de estos, los directores de esos centros sean endeudados. De acuerdo a la denuncia hecha el pasado miércoles por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sesiona en San Francisco de Macorís. Gracias por ver el video. NTV, su noticiero regional, Robinson Blanco.